Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, queridos videobastas, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla, en estas enlaces especiales, desde este foro, un foro importantísimo para que la izquierda se levante, para que haya un foro de discusión sobre los proyectos alternativos de comunicación y sobre los proyectos alternativos de cultura, de información, estamos haciendo un enlace en vivo y en directo en esta toda estación Radio Amblo, donde la página principal es www.radioamblo.org. Estamos aquí haciendo entrevistas, estamos aquí con uno de los personajes centrales, un personaje, un ser humano de calidad, una calidad humana, él fue el coordinador de los campamentos durante la resistencia civil pacífica en el Zócalo Capitalino, en el campamento de Puebla. Atanasio López Rojas, mejor conocido como Tacho. Tacho, gracias por esas entrevistas, gracias por tu tiempo. Organizaron este foro, lo organizaste entre varias personas, fue un foro importantísimo, se discutieron diferentes aspectos de la problemática política que se está viviendo en Puebla. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, me siento satisfecho de que la honestidad siempre triunfará en cualquier parte del país cuando se conduzca uno con la verdad. Quiero decirte que hoy esta reunión fue de dirigentes, fue de gente que tiene las necesidades en su provincia, que conoce los problemas. Por eso es que me siento muy orgulloso de la convocatoria que estuvo. La convocatoria es que Izquierda Social hoy se constituya en beneficio de los más pobres, en beneficio de los más necesitados, porque queremos gobernar el Estado, queremos gobernar el país. Porque esta Izquierda Social se constituye a nivel nacional, hoy se constituyó en Puebla y entre unos días seguiremos constituyéndola. Pero en Puebla queremos quitar esa imagen del partido de la abusión democrática que ha negociado por mucho tiempo con el gobierno. Queremos dar el poder a las bases, queremos que los ciudadanos, que los ciudadanos legitimen a su gobierno, que los ciudadanos sean los que decidan quién los va a representar y no sea la cúpula del partido. Ese es nuestro proyecto, es parte de nuestro trabajo y vamos a seguir adelante. Queremos gobernar el Estado, queremos gobernar los municipios. Claro, ha habido muchas problemáticas aquí en el Estado de Puebla, sobre todo con la dirigencia estatal del PRD, porque si es cierto, no, todo lo mencionabas muchas veces, lo dijiste y lo dijiste aquí en este contexto, no hubo apoyo de la dirigencia hacia los campamentos en la ciudad de Puebla, pero esto no significa que no hubo apoyo de la gente, las bases, la ciudadanía, era la que manejaba, la que se enfrentaba a la problemática del país durante los campamentos de Puebla. Mira, sobre el asunto del Comité Ejecutivo Estatal, con el asunto de que en Puebla, yo creo que te hay el compromiso muy claro, nos preocupa mucho el problema de que no nos dieron cinco sentados partidos por la mitad para los manejos del trabajo en los 49 días que tuvimos en el campamento. Yo como jefe de resistencia civil agradezco a los ciudadanos que con conciencia humana nos regalaron algunas cosas para sostener el movimiento, pero del partido no obtuvimos cinco centavos, eso sí lo quiero decir, y hoy estamos pidiendo que se audite a la presidenta del partido, porque habla de cientos de miles de pesos que se gastaron en ese proyecto cuando ella ni al campamento nos visitaba. Y eso es preocupante. Queremos refundar el instituto político, queremos que el partido crezca, queremos que las bases decidan y que no decidan unos cuantos para que se pueda gobernar el Estado. Tacho, ya vienen las próximas elecciones a nivel estatal, también vienen las elecciones el próximo año para alcalde municipal de la ciudad de Puebla. ¿Cómo se ve esta manifestación de los grupos que se han encontrado entre la dirigencia del PRD? Y esto te lo pregunto específicamente por el caso de Yucatán. Una persona que ha sido elevada o que ha tratado de elevarse para que sea candidata y que ha sido tradicionalmente catalogada como de derecha esta Ana Rosa Payán en Yucatán, ¿qué sucedería aquí en Puebla si una persona o un interés político de derecha quiera ser postulado por parte del Frente Amplio Progresista? ¿Cómo sería esta división? ¿Qué sucedería aquí en Puebla? Porque Puebla es un Estado donde inició la Revolución Mexicana, donde es un Estado donde se lucha, donde se quieren causas justas, democráticas y plurales. ¿Cómo lo ves? Es por eso que ya estamos formando este Frente con el interés de no darle paso a quienes solamente buscan el oportunismo. Es una parte muy clara que nosotros no queremos dejar, que en los tiempos pasados quienes asesinaron, quienes mataron a nuestros dirigentes fueron los del PRI y contribuyó a los del PAN y a hoy ya vienen a quererse infiltrar en nuestro proyecto, porque saben que es un proyecto de nación, es un proyecto del pueblo y es en beneficio de los más pobres, quieren agandallar el proyecto. En el caso de Rosa Payán, pues lamento el oportunismo que esté celebrando, porque no podemos aceptar una gente que de la noche a la mañana llegue a ser candidata del Partido de la Revolución Democrática cuando ella contribuyó con un fraude electoral del 2 de julio del 2007. La Convención Nacional Democrática es el instrumento más importante por lo menos en los últimos 40 años en México. Es un instrumento político, es un instrumento. Después del 2 de julio que se fraguó el fraude electoral vino un movimiento exponencial de la gente. Ahorita, ¿cómo se ve ya en trabajos próximos para el 21 de marzo? ¿Cómo se ven los trabajos para la próxima reunión de la Convención Nacional Democrática? ¿Y qué se está haciendo aquí en Puebla? Mira, sobre el asunto de la Convención Nacional Democrática tenemos mucha aceptación de la gente. Por eso es preocupante de la izquierda social de formar esta organización, esta corriente de ideología, ideológica, con el proyecto de que coincidamos con el proyecto de la Convención Nacional Democrática, con los ciudadanos sin partido, ofrecerles un nuevo proyecto a los sindicatos, a las organizaciones, a las bases sociales, porque desde que Luis Miguel Barbosa aquí, Nueva Izquierda, secuestró el partido, hasta este momento no se ha defendido ninguna lucha social, se han parado movilizaciones, movimientos, ya no hay marchas, ya no hay nada. Entonces, hoy por eso es que nos constituimos en este movimiento de izquierda social. Bueno, Tacho, te agradecemos esta entrevista y sobre todo este momento, porque uno de los organizadores es una persona importante aquí dentro de la política poblana. Se necesita gente que tenga un compromiso. Andrés Manuel López Obrador se percibe ante la ciudadanía como una persona honesta, una persona responsable, una persona que sí vela por los intereses de la nación. Esa forma de ver política es una de las preguntas que tanto influyen los políticos. Y la última, para terminar esta entrevista, Tacho, sería las elecciones. ¿Vienen las elecciones de Puebla? Mira, yo para empezar quiero decirte que muchos se han colgado del proyecto Andrés Manuel, pero esa no es la salida. A la gente hay que hablarle con mucha honestidad, con mucho respeto, con mucha responsabilidad, no engañarla. Ese es el problema del fracaso que hemos llevado a la declive a nuestro partido. Por eso hoy queremos recuperar recuperar el proyecto de Andrés Manuel, que es un hombre de honestidad, un hombre de respeto, un hombre de lealtades, un hombre de proyecto, y vamos a seguir trabajando en beneficio de él. No nos vamos a rejar, vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Quiero agradecerles a ustedes que nos están apoyando en difundir los programas, los proyectos del partido y de la Comisión Nacional Democrática. Agradezco mucho su trabajo de Radio AMLO, porque esto nos satisface que hay gente que se preocupa por dar información a la ciudadanía. Muchas gracias. Al contrario, Tacho, al contrario, muchas gracias por esto. Es un esfuerzo ciudadano, es un esfuerzo de todos, todos, codo con codo, hombro con hombro, es como vamos a hacer la transformación de México. Yo creo que va a ganar el pueblo, porque es el que tiene la razón. Muchas gracias. Claro, el pueblo siempre tiene la razón. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde la ciudad de Puebla, en este enlace. Vamos a seguir teniendo entrevistas. Ahorita, en un momento, regresamos con ustedes. No sé cómo estuvo, es que el mío está... No, está... No sé cómo iba a salir. No, salió bien. Salió bien. ¿Esto está con él? ¿Esto está con él? Sí, gracias. ¿Algo? Ah, sí. Bien, seguimos transmitiendo aquí, en vivo, en directo, desde la ciudad de Puebla, desde el sindicato de telefonistas de Telmex, aquí en el Boulevard 5 de Mayo y la 11 Oriente. Estamos haciendo enlaces para este, toda estación Radio Amblo, www.radioamblo.org. Estamos con una personalidad, Maru, María Eugenia Ochoa, para todos ustedes, Coordinadora de Redes Ciudadanas, de la Coordinadora de Redes Ciudadanas en Puebla. Un foro espectacular, un foro que causó mucha simpatía de la gente que se reunió aquí. Un foro que trata de levantar la nueva izquierda, que trata de levantar un proyecto alternativo de nación. ¿Cómo se percibe este foro? Por primero, la primera pregunta. Bueno, este foro, sobre todo, a partir de la ciudadanía, que es donde nosotros laboramos, que es la Coordinadora de Redes Ciudadanas de Puebla. Vemos este foro como un esfuerzo, por enrumbar este proyecto alternativo, y aterrizarlo para el Estado de Puebla, para cada municipio, para cada colonia. Nosotros vemos que es muy importante, que hagamos esa labor, de que en asambleas comunales, en asambleas municipales, nosotros podamos aterrizar el proyecto alternativo de nación. Primero, dar a conocer la carta compromiso, que Andrés Manuel ha hecho con el país, y que cada quien se conforme, como representante del gobierno legítimo. Esa carta compromiso, son aspectos generales del país, que tienen que ver con nuestra vida, pero también es importante aterrizarlos, para lo que esto implica, para Puebla, para cada municipio, para cada barrio, para cada colonia. Y sobre todo, por la situación económica, que vive el país, porque la carestía, porque la falta de empleo, porque el salario, que ni siquiera cubre, las necesidades básicas de la población, es lo que es más emergente. Y esto lo que urge, es que la izquierda se organice, que se organicen en comités, en defensa de la economía popular, por barrio, por centro de trabajo, eso es lo fundamental. La Coordinadora de Redes Ciudadanas, se ha convertido ya en un eje fundamental, de la vida política aquí de Puebla. Esta credencialización, ¿qué se le puede decir, a los que nos están sintonizando, para pertenecer a un país honesto, a un país democrático, a un país plural? Tú, como mujer, dijiste al principio de tu introducción, aquí en este foro, que había pocos espacios para las mujeres, muy pocos, que se necesitaría una participación mucho mayor, para las mujeres. Es un foro plural, un foro democrático, pero ¿qué se hace, para que la gente, en esta credencialización, para que las mujeres accedan, para que las mujeres, tomen decisiones importantísimas, para el bien del país? Lo que necesitamos es crear condiciones, que apunten a la equidad, porque no se vale decir, bueno, invitamos, pero las mujeres no vienen, lo que pasa, es que las mujeres no vienen, porque tienen dobles, o triples jornadas de trabajo, tienen que hacer un trabajo, fuera de la casa, pero además, tienen que hacer el trabajo, dentro de la casa, cuidar a los hijos, ¿qué tenemos que hacer, para llegar hasta las mujeres? Tenemos que ir en horarios, donde ellas puedan, los fines de semana, por las tardes, acercarles el lugar, donde vamos a credencializar, y eso es lo que como coordinador, estamos buscando hacer, ya vamos a tener, dos centros móviles, de credencialización, y vamos a jornalizar, empezando aquí, por la ciudad de Puebla, y luego también, en los municipios, pero para eso, entonces, es fundamental, explicarle a la gente, cuáles son los cinco compromisos, que el gobierno legítimo, de Andrés Manuel, está asumiendo, y que cada quien, que los acepte, se puede convertir, en un representante, de lo que va a ser, el gobierno legítimo, de Andrés Manuel, y del proyecto alternativo. Algo que me gusta, del discurso, de lo que es, Andrés Manuel López Obrador, y de lo que ustedes manejan, la ciudadanización, de la política, antes del fraude electoral, del 2 de julio, y antes de la campaña, la gente no le interesaba, cuando vino, lo que fue, el desafuero, contra Andrés Manuel López Obrador, la gente se empezó a meter, ciudadanos comunes, y corrientes, empezaron a participar, en la política, ahora ustedes tienen, un eje de dirección, aquí en Puebla, como lo manejan ustedes, con toda la gente, que se está metiendo, que se interesa en la política, y cuáles son los espacios, y esto es en referencia, porque ya vienen las elecciones, para diputados locales, y para alcalde municipal. Algo fundamental, para nosotros, es que queremos dignificar, la política, darle otro contenido, que el ciudadano, y la ciudadana común, de a pie, puedan participar, en política, porque tienen derechos, parte de una responsabilidad, y de un derecho ciudadano, tiene que ver, con estar, en donde se toman, las decisiones, y aquí hay mucha frustración, en la gente, en términos de lo que han sido, los partidos políticos, los políticos, digamos, tradicionales, profesionales, que son los que llegan, a un cargo público, y luego se olvidan de la gente, a ese nivel, la ciudadanización, de la política, lo que plantea, es que nos podemos organizar, por nuestro centro de trabajo, por nuestro lugar de vivienda, y desde ahí, hacer auditoría, a los funcionarios públicos, exigir que cumplan, para lo cual, fueron electos, fueron puestos ahí, pero también nosotros planteamos, que como ciudadanía, vamos a exigir perfiles, o sea, vamos a exigir, que la gente, que aspire a ser candidato, tenga un perfil, primero de trayectoria, honesta, que esté vinculado, a las luchas populares, a las reivindicaciones, más sentidas, y por otro lado, también, que responda a una plataforma, plataforma de su colonia, de su barrio, de su municipio, y que sea elegido, o elegida, por mecanismos democráticos, ya no queremos de vaso, ya no queremos elecciones de cúpula, y creo que lo que más nos ha acercado, con toda la gente, porque somos ciudadanía, es que no somos miembros, de ningún partido político, la coordinadora, no pertenece a ningún partido político, busca influenciarlos, eso sí, y por eso estuvimos presentes hoy, en lo que ha sido, la constitución de izquierda social, en Puebla, porque queremos influir, para que sea una izquierda diferente. Esto te lo pregunto, porque, vemos el caso de Yucatán, con Rosa Payán, una política, que ha sido tradicionalmente, catalogada como de ultraderecha, una persona, que incluso llamó, nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, como un tipejo, como una persona, que no tenía una congruencia, consigo mismo, una persona que no era honesta, y ahorita, por el Frente Amploprogresista, ya ha sido postulada, ahorita se están llevando a cabo, en estos momentos, los trabajos, para ver si se selecciona, como candidata, dentro del interior del PRD, pero, ¿qué sucedería aquí en Puebla, si llegaran candidatos externos, para las candidaturas, en las próximas elecciones? ¿Cuál sería el divisionismo? ¿Qué es lo que generaría? Porque reciben muchos correos, donde la gente está inconforme, con este tipo de dedazos, a los que tú haces alusión. Claro, yo creo que lo primero, es pasar por establecer reglas, por delimitar la cancha, y delimitar la cancha, es responder a la democracia, los partidos políticos, que conforman el Frente Amplio, tienen un compromiso, con el pueblo, con Andrés Manuel, y con el proyecto alternativo, que es defender la democracia, y construirla, profundizarla, y eso pasa, porque establezcan claramente, criterios, nosotros como ciudadanía, como coordinadora, les proponemos, tres criterios muy básicos, perfil, no cualquiera puede ser candidato, tiene que responder, a un perfil, que responda a estos intereses, plataforma, debe haber un programa, que sustente su candidatura, y por otro lado, mecanismos democráticos, entonces, que delimiten la cancha, y así, la ciudadanía, va a tener confianza, porque si no, esto va a profundizar, la crisis del sistema político, y va a ser el principio, es el principio, del fin de los partidos, como los conocemos. Se estaba hablando aquí en Puebla, de una depuración, una depuración, del partido de la revolución democrática, que como se dijo en el foro, tenía alianzas políticas, con los grupos de interés, con los privilegiados de siempre, en el éxito de Andrés Manuel López Obrador, que tanto la coordinadora puede influir, y que tanto la ciudadanía, si se organiza perfectamente, para influir en las tomas de decisiones, de los partidos, y sobre todo, del Frente Amplio Progresista. Yo creo que tenemos la responsabilidad, y el derecho de influir, porque cuando ellos llegan, a un cargo de poder popular, lo que hacen es tomar decisiones, de nuestra vida, por eso es importante, organizadamente, hacer denuncias, hacer movilización popular, hacer uso de toda la creatividad, de que somos capaces, desde el lugar donde estemos, como ama de casa, como profesor, como profesora, como obrero, como obrera, para expresar, cuáles son nuestras demandas, y también contarles las costillas, nosotros planteamos, que debe haber una auditoría ciudadana, para los partidos, los partidos reciben dinero, dinero público, impuestos que son tuyos, y míos, y ahí es donde nosotros, tenemos que estar atentos, leerles la cartilla, hacer declaraciones públicas, utilizar estos espacios, como el que Radio Amplo nos da, construirlos, porque hay que romper, el cerco informativo, y en eso necesitamos, por organización, yo creo que la clave, es como decía el Tata Cárdenas, organizarse, organizarse y organizarse, al contrario, la coordinadora Radio Amplo, ha recibido mucho, mucho apoyo, de la coordinadora de redes ciudadanas, aquí en Puebla, es una de las organizaciones, de las que más, hemos recibido apoyo, aquí a nivel local, para la construcción de esto, que próximamente, ya vamos a salir, en vía FM, es un proyecto, muy interesante, es un proyecto, muy bueno, es una apuesta legítima, para crear, medios alternativos, democráticos y plurales, María Eugenia, algo que se me haya pasado, bueno, vas a, ya perteneces al staff de Radio Amplo, ya has hecho algunos enlaces, con el programa de Javier Palau, Serotonina Pura, en la mañana, estamos coordinados, para crear un proyecto alternativo, de comunicación, ¿esto qué te parece? Me parece, que es algo fundamental, porque es una herramienta, que necesitamos, la comunicación es clave, ahora tenemos un cerco informativo, donde no tenemos radios, a las cuales acudir, las televisoras, están maniatadas, y la prensa escrita, es poco accesible a la gente, entonces la radio, sería un medio, a través del cual, nos podemos convocar, cuando sucede algo, que atenta contra los intereses, de la gente, que nos puede ayudar a organizarnos, por eso queremos, que fortalezcamos esto, estamos haciendo un llamado, para que en tu colonia, en tu barrio, hagas colectas, hagas rifas, hagas bailes, hagamos uso de nuestra creatividad, para juntar recursos, nadie nos da dinero, ni a nosotros, ni a Radio AMLO, en términos de funcionarios públicos, de gente con poder, de empresas, todo está dado, por ciudadanos y ciudadanas, que queremos un proyecto alternativo, de comunicaciones, y en ese sentido, es llamar a que nos organicemos, y a que aportemos, y lo hagamos nuestro, porque yo creo que, en la medida que hacemos uso, de Radio AMLO, que llamamos, que hacemos nuestra convocatoria, que damos nuestra información, en esa medida, pues Radio AMLO está sirviendo, a los intereses, de este proyecto alternativo, y así les hacemos un llamado, a que se organicen, aquí en Puebla, la tercera edad, estamos llamando a toda la gente, porque tiene derecho a pensión, a que se organice, todos los martes, nos reunimos a las 6 de la tarde, en Reforma 1516, a que lleguen ahí, estamos levantando un padrón, de todas las personas, de la tercera edad, también lo vamos a hacer, con las madres solteras, y también estamos haciendo un llamado, a todas aquellas personas, que fueron defraudadas, por la banca, en 1995, con los créditos, que no se condonaron, a que vengan a la coordinadora, porque estamos levantando el censo, y organizándonos, para exigir nuestros derechos. Por último Maru, un tema contundente, un tema, donde la política, ha sido rebasada, por la ciudadanía, el caso, Gober precioso, Mario Marín Torres, estamos ya casi a un año, desde que se cumplen, los audioscándalos, el 14 de febrero, cuando la jornada, publicó a nivel nacional, las conversaciones, entre el rey de la mezclilla, Kamel Nassif, y Mario Marín Torres, donde se le intentó, dar un golpe, a la libertad de expresión, la libertad de expresión, jamás puede ser censurada, jamás puede ser acallada, los ciudadanos somos libres, y democráticos, que nos puedes decir, sobre lo que está haciendo, también, en eso que te enteras, del Frente Cívico Poblano. Pues bien, miren, en esto la coordinadora, formamos parte, del Frente Cívico Poblano, en defensa del Estado de Derecho, e invitamos a toda la ciudadanía, el próximo miércoles, 14 de febrero, a la jornada de desagravio, y en contra de los pederastas, y la impunidad, a las 11 de la mañana, fuera de Casa Guayo, vamos a hacer una clausura simbólica, de Casa Guayo, y es una clausura simbólica, también, del gobierno de Mario Marín, porque consideramos, que es una infamia, que todavía un año, de que hayan aparecido, estos videoescándalos, todavía sigue en el poder, un gobernador de esa calaña, muy parecido, a lo que ha pasado, en Oaxaca, con Ulises Ruiz, y en ese sentido, con la alianza, entre PAN y PRI, por eso hacemos un llamado, a la ciudadanía, que vaya, lleves tu cartel, tu botella de coñac, porque lo vamos a clausurar, y a nombre de algo, que es vital, para este país, y para Puebla, por la vida, de nuestros hijos, y nuestras hijas, en contra de las redes, de pederastas, por los derechos, de la niñez. Así es, como lo menciona Maru, basta de impunidad, basta del gobernador, precioso, y como lo dice, de Ulises Ruiz Ortiz, un asesino, nosotros estuvimos transmitiendo, en vivo, se está transmitiendo, también en vivo, en diferentes horarios, aquí en tu estación, Radio Ambro, desde Oaxaca, donde la impunidad, ha sido el tema, de los políticos, y ha sido su modus vivendi, los políticos, creen que pueden hacerlo todo, y creen, que pueden pasar, por los derechos ciudadanos, de los mexicanos. Gracias Maru, te agradezco, te agradecemos mucho, estamos en contacto, ya perteneces al staff, de Radio Ambro, con los enlaces, toda la información, de lo que sucede aquí, en Puebla, estamos aquí en Radio Ambro, es una organización, no adherente, no pertenecemos, a ningún partido político, somos ciudadanos libres, y soberanos, y queremos manifestar, nuestras ideas. Gracias Maru, te agradecemos. Gracias, seguimos transmitiendo, vamos a una pausa, y regresamos con ustedes. Bien, seguimos aquí, en este foro, les voy a dar, una lectura, de lo que fue, el foro de resistencia, contra la privatización del agua, no al saqueo del agua, en nuestras comunidades, solidaridad y apoyo, a la lucha del pueblo, de Ocotlán, solidaricémonos, y apoyemos la defensa del agua, la resistencia emprendida, por el pueblo, de San Francisco, Ocotlán, en contra del saqueo del agua, no es un problema de Ocotlán, es un problema estatal, recuerden, que nosotros hicimos, una entrevista, con el dirigente, Gumaro, el padre, de Gumaro Amaro, el líder estudiantil, que fue asesinado, en 1988, Adrián Gumaro, donde también, él, una persona octogenaria, fue, trataba de quitarle, le trataron de quitar el agua, y eso no puede ser, porque, ellos argumentan, que le deben dar el agua, a las grandes transnacionales, para que generen más ingresos, pero le quitan a los campesinos, el pueblo, el campo, aquí en Puebla, está completamente, pauperizado, sigo, con la lectura, es un problema estatal, nacional, y mundial, el agua, nos hemos organizado, para exigir, al gobierno del estado, alto, al saqueo del agua, no a la privatización, de este vital líquido, fue uno de los grandes temas, que se estuvieron tratando, aquí en este foro, el foro que estuvimos, transmitiendo, en unos enlaces, en 1997, mediante engaños, el gobierno estatal, en turno, saqueó el agua, de nuestra comunidad, para vendérselo, a los grandes empresarios, y desde entonces, nuestros pozos, se han ido secando, hoy carecemos, de este vital líquido, a consecuencia, de la privatización, del agua, te invitamos, a tomar conciencia, y que te unas, a esta lucha, por la defensa del agua, hoy que pretenden, saquear, Ocotlán, mañana será tu comunidad, y después, todo el país entero, no permitas, que Mario Marín Torres, haga negocios, vendiendo nuestra agua, a empresarios nacionales, y extranjeros, no permitamos, la perforación, de los seis pozos, proyectados, por su excavación, en nuestras comunidades, ni mucho menos, en el saqueo, de nuestra agua, este líquido, es vital, para la subsistencia, de nuestro pueblo, denunciamos, las amenazas, y el hostigamiento, en contra, de los compañeros, integrantes, del comité, por la defensa del agua, y hacemos responsable, a Mario Marín Torres, de cualquier agresión, que puedan sufrir, los compañeros, hacemos un llamado, a las organizaciones sociales, a los organismos, no gubernamentales, a los pueblos, cholultecas, y a la ciudadanía, en general, a solidarizarse, y a pronunciarse, y a apoyar, la defensa del agua, emprendida, por San Francisco, Ocotlán, impulsemos, el foro regional, en defensa del agua, que se llevará a cabo, el día 11 de febrero, a las 10.30 de la mañana, es decir, el día de mañana, a las 10.30 de la mañana, en San Francisco, Ocotlán, al frente, de la presidencia municipal, se va a llevar, este foro regional, en defensa del agua, es importantísimo, que toda la gente, que nos está sintonizando, toda la gente, que nos está escuchando, haga un llamamiento, para todas sus comunidades, para que defendamos, todos nuestros recursos naturales, es increíble, que México, teniendo tantos recursos, carezcamos de todo, los más pobres, como lo hemos transmitido, aquí, bien amigos, ya terminamos, esta transmisión especial, en este sindicato, de telefonistas, de México, en la ciudad de Puebla, en este enlace especial, para ver, y dar una muestra, de cómo se construyen, las izquierdas, para dar las reflexiones, esas reflexiones, que, son unánimes, necesitamos un mejor proyecto, de nación, un proyecto alternativo, de nación, es lo que necesita México, para que salga, de este atraso, a la que nos tienen sometidos, los grupos de derecha, los grupos privilegiados, de siempre, vamos a hacer, ya un enlace, terminamos este enlace, y nos vamos a, nos vamos con Ariadna, ya finalizando, y les agradecemos a todos, el favor de su atención, mandándole un saludo, a toda la gente, que hace el favor de atendernos, y a todo el equipo de Radio Amblo, que hizo posible esta transmisión, a Javier Palau, a Don Renato, a Lache, en los controles, el camarógrafo Nacho, y su servidor, Gerardo Viedo, aquí, transmitiendo en vivo, y en directo, desde la ciudad de Puebla, nos vemos, el día de, en otro enlace especial, y en su programa, porque la cultura también es política, el lunes, estamos para servirles, hasta luego.